Vamos a grabar Que es lo que trae adentro Un colchón comprado con los señores Que los venden en las camionetas A ver que tal sale Unas tijeras las trajiste No Ponla a esa bolsa de plástico Para ponerlo al revés Estírala Según su marca mediocre Está bien chingón Estaba mejor este Nomás es la tapita La que según está mejor No, pero el suyo sí está morrido ¿Qué? Mira de ahí A ver Está perrón este jefa No, madre ¡Qué poca madre! Se veía bien chido, ¿no? A ver, jalo el de jefa No, inventes Que son colchones buenos, mira Es ortopédico Ortopédico Oye, es la más porquería que pudieron Mira No, fue poca madre en mi calle No, vean los restos Ni siquiera sacudieron el pinche Mira 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 Martínez Y huele a puros miados Siquiera que él no huele a miados Era un chingo de tierra Fue el que ni siquiera engrafaron nada Por eso también se les hizo así Finísimo Es un colchón Finísimo Sí, lo hubieras puesto antes ¿Cómo estaba? Sí, lo grabé ¿Cómo estaba? No, oye Es una chingonería buenísima Que venden los de las camionetas Bocados de agencia No, este es lo mejor que el tuyo Decía el señor Es de los Ili Y que no vía la marca Sí, todavía estaba mejor este Mira Sirve para brincar Te van a arrocar todos Este todavía estaba mejor Sí, porque no se sentía mucho Pero pues aún así Mira Cómo está todo doblado Ya de ahí Es que ya no sirven Porque todos los resaltos Ya están vestidos Y ya no Pero no, es pura basura Le meten Y al menos aquí le rellenan Ahí nomás para que Para que ya no compren Con esos güeyes Porque mira Y en el camino Mil barates Se cruzarán Porque un camino Salió bien No compres por cariño Ay, no hay esponjas todavía Sí, ya no lo dejó ¿Ya viste? Sí, traje Mira, todavía le acomodaron mejor que el tuyo Eran los hoyos Le pusieron No manches Huele como a perro, ¿no? Huele a... No, que yo me hubiera muerto Con esta madre Sí, en serio que sí Vi todo roto Qué poca, de verdad Me menciona, ¿cuánto te costó? La madre Es que fue horrible Es que fue horrible Mil... Huele como a perro, pinches concio Lo único bonito es la tapita, ¿no? Lo que te cobran Mil pesos te costó esto No, quítate ¿No? Por esta pagaste mil pesos Mil cien Ah, mil cien pagaste por esto Mil cien Gracias, hermano Gracias Gracias